Tapando metal Me gusta Metaleando Tapando un metal esquinero Tapando metal Este es un esprico y esta es una tapadera que lo cubre para protegerlo mientras trabajamos en el drywall Estos dos cortes perfectos van a ir alrededor de la tapadera así como estás viendo Les pongo pasta para pegarlos Pego el primero, pego el segundo, después limpio los dos para que se pegue bien Ahora le voy a poner la primer mano con la pasta, después que seque le voy a poner la segunda mano Limpio Poniendo la primer mano de pasta en este metal esquinero Me gusta mi trabajo